muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy os traigo una actualización de la araucaria os recuerdo que cuando hice el vídeo de la araucaria quedaron así solo los planos marcados como si fueran palitos que ahora están mucho más frondosos dije que le iba a poner a la venta y a la venta se puso y hasta hoy no se interesa nadie por ella nadie ha comprado yo la verdad siento el viento yo la verdad es que no he vuelto a hablar de ella nuestras actualizaciones pero la verdad que ha mejorado muchísimo 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 ha brotado mucho así que pinchando mucho veis esta parte ha crecido mucho está un poco más lánguida hay que alambrarla también para ponerla recta porque por su propio peso no se aguanta bien y nada ya veis que ha brotado por todas partes está echando una pista voy a dar una vueltecita por ahí mirad por los cortes como está brotando es una locura por la cicatriz está brotando muchísimo esta es la parte que os digo que ha crecido todo nuevo está brotando por todas partes todos estos brotes interiores son nuevos también mirad todo nuevo todo súper frondoso y en el corte de arriba está echando ahí un par de ápices súper simpáticos que oye que su nuevo propietario lo puede dejar como ápices o simplemente o yo personalmente los cortaría o dejaría así de cortito para que ramificara mucho y tiene un ápice redondo y ya puede seguir con su forma de araucaria ya sabéis que la araucaria tiene los planos enfrentados o sea son siempre ruedas de carro no hay alternancia son son eso pues planos opuestos y todos los planos desde el mismo punto se está poniendo muy bien se está poniendo preciosa el nevari por supuesto sigue siendo el mismo que es lo mejorcito que tiene el árbol y a efectos de diseño de ramificación oye pues ya empieza a aparecer una araucaria mírala así un poco desde abajo y ya va cogiendo una pintaza importante tiene menos de un metro por lo cual puede ser bonsai yo le pondré una maceta mucho más bajita no está que así como de cascada de simicascada pero bueno ya eso depende del nuevo propietario yo sólo quería hacer la actualización siento si estos días no estoy haciendo vídeos mucho más elaborados pero estamos terminando la aplicación vamos de hecho ya hoy estoy esperando verla en mi móvil la aplicación de prueba para poder mandarla ya al mundo entero por si alguien que me está viendo que no es de esta galaxia vive en un universo paralelo o en un agujero negro no se ha enterrado todavía del sorteo termina este viernes estamos a martes o sea tenéis ya poco tiempo voy a dejar el vídeo aquí para que hagáis clic y os lleve directamente al sorteo hay un sorteo donde se regala un libro una guía llaverito un balón de baloncesto una camiseta nike un pack un lote de productos para el acuario oxidator todo eso por supuesto gratis para participar sólo tenéis que estar suscrito o suscribiros y punto y comentar en el vídeo del del sorteo el primero ya tengo pensado otro sorteo para el mes que viene que además el precio del premio triplica el del libro que está ahora mismo en el sorteo ahí lo dejo porque lo digo bajito porque mi mujer está ahí dentro y no quiero esquivar babuchas así que nada hasta aquí el vídeo de hoy es una breve actualización pero que estoy seguro que os gustaría verlo antes de que se vaya a su nuevo domicilio la araucaria se está poniendo muy bonita y se tiene que poner muchísiquita y riquisísimo mejor un abrazo y hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.